Hola, muy buenas a todos. Hoy tenemos un ciclo con nosotros, que es el del cine, el cine de la mar. Y hoy nos toca hablar de una película, una serie de películas, sobre una misma temática, que me son particularmente queridas, que es el motín de la bontí. Y me son queridas porque es uno de los grandes fraudes de Hollywood, es una de las grandes mentiras históricas que se han contado, porque al final se ha aprovechado de lo fácilmente que es manipulable la gente. Esto nos explica, pues, todo lo que está pasando incluso en estos días, como la gran muchedumbre es tremendamente manipulable. Cómo se la puede engañar y llevar, pues, donde uno quiera. Este es un gran ejemplo. El motín de la bontí es una de las más grandes mentiras de Hollywood que se han hecho históricamente. Y se han hecho muchas películas. Y alguna es ganadora de Oscar. Y siempre con grandes intérpretes, que todavía hace mucho más miserable la gran mentira que rodea ese autoritarismo de un capitán y es esa lucha de unos románticos luchadores por la libertad y por liberarse de las cadenas de la dictadura del capitán, de un odioso capitán que les conduce, les obliga a esa rebelión. Y empezamos la historia, pues, por el principio, por los dos principales protagonistas, los antagonistas en la historia y por los actores que les encarnaron. Claro, ¿quién puede sustraerse al encanto de un Errol Flynn? Fue su primer papel protagonista. Clark Gable, Marlon Brando, O'Mell Gibson, además en sus mejores épocas, frente a un capitán de la talla de... de un Charles Lawton, Trevor Howard, Anthony Hoppings, o Mayn Layton. Errol Flynn y Mayn Layton hicieron la película, la primera película no muda, la primera película de cine sonoro del motín de la Bunti, la hicieron en 1933. fue el debut cinematográfico de Errol Flynn. Luego veréis qué guapo estaba. Clark Gable y Charles Lawton lo hicieron en 1935, dos años después. Y fue la gran ganadora de Oscars. Imaginados un Clark Gable en su máximo apogeo y un Charles Lawton que hizo un capitán Blake absolutamente despreciable. Alguien además sádico. Luego vino en 1962 Marlon Brando y Trevor Howard. y en 1984 otra de los guapos de Hollywood en aquella época se conservaba bien. Mel Gibson y Anthony Hoppings. Claro, frente a esto claro, Fletcher Christian y el capitán Blake. No tiene color, ¿verdad? No tiene color. ¿Sabéis qué edad tenían los protagonistas reales de la historia? William Blake el capitán que no era capitán era teniente contaba en ese momento con 33 años cuando el la Bunti parte de Inglaterra. 33 años. ¿Eh? Estupendo, ¿no? Y Fletcher Christian contaba 23. La diferencia entre los dos eran de 10 años. 10 años, ¿eh? de la diferencia entre ellos. Aquí vais viendo que la cosa pues, hombre, ya estaba pintando un poco manipuladora. Siempre el semblante del capitán de capitán Blake era tremendamente osco. Muy osco. Siempre, siempre. Y claro, Fletcher Christian pues era alguien jovial. ¿Eh? Alguien, ¿eh? Pues, eh, muy vivo, ¿eh? Alguien romántico. Claro. Por supuesto, siempre las escenas que rodeaban a Fletcher Christian eran bucólicas, eran, vamos, un paraíso, un verdadero paraíso. Y en cambio las del capitán Blake eran pues tremendas, ¿no? Tremendas y odiosas. Bueno, siempre la misma historia, siempre una mirada aviesa, una mirada sádica, una mirada de odio. El capitán Blake era un personaje que, bueno, pues, así fue como se presentó a la gente y la gente pues se lo creyó. Y él, y sin embargo, Fletcher Christian era alguien vivo, alguien vitalista, un romántico. Esta fue la primera, la primera, como diría antes, la primera aparición cinematográfica como papel protagonista de Rolf Linn. Le veis además en su, podemos decir, en su monopose. En varias secuencias tenía siempre la misma pose, en mismo, parece todo rodado exactamente igual. Y, por supuesto, siempre, siempre, pues, rodeado, pues, de alegría, de felicidad, de cosa estupenda, majestuosa y siempre el paraíso, ¿no? Siempre igual. Bueno, llegamos al motín porque, claro, ante ese capitán que no hacía más que infligir, infligir de tremendas, tremendos castigos físicos a la gente y era un absoluto ser despreciable, pues, no quedaba más remedio a esta pobre gente que darle el motín, ¿no? Aquí es cuando le detienen, todas las secuencias son igual. Fijaros, la cara es estupenda, ¿no? La de Charlotton y, por supuesto, ellos, pues, hasta incluso caras, pues, hombre, de buena gente, ¿no? Incluso tenemos hasta Liam Neeson, o sea, Liam Neeson que hace aquí el papel de un marinero que se llama Churchill, ¿eh? Lo que no te cuentas es que murió absolutamente alcoholizado, eso no, eso no contamos, pero sí que era alguien, ¿eh? Como que aparece ahí también, concienciado, la libertad y todas esas, y todas esas cosas, ¿no? Y, por supuesto, siempre la, el contraste. Fletcher Christian, mirad qué cara, mirad qué cara del Capitán Briggs, ¿eh? ¿eh? Eh, y por supuesto, Fletcher Christian va a dar agua a un, a uno de los muchos condenados a castigos por parte del Capitán Briggs y como el Capitán Briggs incluso, hasta con un absoluto desprecio, le tira con, eh, con el pie, le tira, le tira el agua, ¿no? Y, por supuesto, todos concienciados, aquí aparece Richard Harris, o sea, también los secundarios eran, eran increíbles, o sea, eran gente muy bien seleccionada, ¿eh? Richard Harris aquí también, concienciado, otro secundario también inglés, no me acuerdo el nombre ahora, bueno, lo vemos todos aquí, la secuencia en la que ya, bueno, pues, lo mismo, ¿no? Todos son rostros angelicales, sonrientes, la felicidad, el paraíso, por supuesto, ¿no? y todo era eso, era esto, frente a esto, ¿bien? Vamos a contar la verdad. Este es una, este es la Bunti, es el barco, este es una, es un, está tomado, del barco original, el barco original se quemó, lo quemaron, y este es un barco que se ha hecho después muy similar a él, y piensan que es un barco realmente, pues, clavado a lo que, a lo que realmente fue la Bunti, ¿no? Se botó en 1784, era un barco inicialmente carbonero, lo coge la Royal Navy, y, bueno, pues, era catalogado por la Royal Navy como un cutter, ¿no? un cutter, quiere decir que era un barco que no merecía ser llevado por un capitán, sino que tenía que ser un teniente, tenía que ser su comandante un teniente, eh, tenías tres mástiles, 28 metros de eslora, casi ocho metros de manga no llegaba, dos metros y medio de calao, 230 toneladas, eh, y por supuesto no tenía dotación de infantería marina, pues, lo cual también, pues, tiene su influencia, ¿no? porque en todo lo que, en todo lo que, lo que ocurrió, y ahora iba armado con cuatro cañones cortos, pequeñitos, o sea, cuatro cositas, diez pequeños cañones giratorios, y, eso sí, una serie de mosquetes, una serie de mosquetes, todos guardados en el, en el, en el armario, en el barbero, ¿eh? Y, bueno, pues, estaba preparado para una cosa muy importante, para en ese momento, eh, una expedición conjunta que monta la Royal Navy, con la, con la, eh, Royal Society, que era ir a buscar el árbol del pan, era una cosa que la consideraban de gran valor, por una razón muy sencilla, porque, eh, en las colonias inglesas, en, en las indias occidentales, se estaba pasando, hombre, habían llevado mucho esclavo, y, pues, no tenían para darles de comer, habían pensado que una forma de mitigar eso, era llevar un alimento verdaderamente nutritivo, como era el árbol del pan, de hecho, hay, 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 mucha gente que dice que el árbol del pan es verdaderamente el elemento más nutritivo, uno de los más alimentos más nutritivos que existen, esto surgió por, eh, James Cook, en uno de sus viajes, lo descubre, en uno de los viajes que hace, creo que fue en el primero, descubre su existencia, en Islas del Pacífico, y Joseph Banks, eh, Joseph Banks, eh, fue presidente de la Royal Society durante 42 años, es el presidente más longevo, detrás del, siguiente es Isaac Newton, pero muchos años después, muchos, 42 años de presidente son muchos años de la Royal Society, era todo un personaje, y, él, eh, él fue, en el primer viaje de, de James Cook, fue de botánico, era un gran botánico, fue de botánico, y, como digo, descubren el árbol del pan y sus cualidades nutritivas, ¿no? Hay un momento, en el que, ya con James Cook muerto, pero que, eh, bueno, pues, Joseph Banks decide que, dado su, preeminente posición en la, en la, en la corte inglesa, que había que mandar una expedición a, allí, a, a, a las indias, eh, orientales, en busca de, eh, del árbol del pan, al pacífico, y esos, se lo encargan, eh, quien era un reputado navegante, que ya, había sido seleccionado, por James Cook, como uno de sus mejores navegantes, que era el teniente, eh, William Brigg, tenía, era un joven, de 33 años, en ese momento estaba en la marina mercante, estaba ganando mucho dinero, en la marina mercante, porque era un grandísimo navegante, repito, y le convencen para que haga este servicio a Inglaterra, es decir, que es, de nuevo, se reenganche en la Royal Navy, y, se ponga, eh, al mando de esta, de esta expedición, y es cuando, eh, ahí, con el aval de Banks, y con, los, eh, informes, iniciales que había, de parte de, de James Cook, pues que, se pone en marcha, la expedición, bajo, el mando, de, del teniente, William Brigg. Bien, estamos contando que, Joseph Banks, que decíamos que ha sido, el presidente de la Royal Society, más longevo, con 42 años, de presidente, detrás de él, el siguiente, pero con muchos años menos, eh, bastante años menos, de presidente, fue Isaac Newton, bueno, pues como él, eh, en el, eh, en la Bunti, él es el que toma, eh, la iniciativa, de readaptar el barco, para poder, eh, poder llevar, eh, árboles del pan, esquejes de árboles del pan, a las indias occidentales, lo que hacen es, readaptan, todo lo que es, la cámara, eh, del capitán, como la, del comandante del barco, como la adaptan, y como, con el, además, con la, con el, totalmente ayuda, la de William Bleach, que él decide, que tiene que ir a dormir, a uno de los camarotes, pues, efectivamente, dejan toda esa, cámara enorme, para, que pueda servir, de invernadero, para las, para los árboles, los árboles, del pan, que pudieran coger, en las islas del pacífico, como, como se ve todo, muy bien pensado, para que, a partir de ahí, bueno, pues, se pudiese llevar, se pensaba que unos mil ejemplares, aproximadamente, a las indias, eh, eh, occidentales, para empezar a, implantarlas allí, ¿no? Eh, el viaje, eh, el viaje es, eh, bueno, pues, es tremendamente, tremendamente largo, parten de Inglaterra, con la idea de, pasar Cabo de Hornos, y llegar, a Tahití, Tahití era, era el, eh, el destino, podemos decir, ¿no? Y, parten de ahí, un 15 de octubre, de 1787, pero cuando llegan a Cabo de Hornos, no pueden pasar, la idea era, llegar a Tahití, y de Tahití, llegar a las indias occidentales, y, eh, con ello, bueno, pues, haber también dado, haber dado, circunnavegado a la tierra, no pueden pasar al Cabo de Hornos, tienen que ir, eh, pasar por Cabo de Hornos, de Buena Esperanza, llegan a Tasmania, y de ahí llegan a Tahití, ¿no? Es curioso, porque en ese viaje, tan tremendo, como lo sacan en la película, en las distintas películas, no hay, ni un solo castigo, ni uno solo, por parte de Abri, solamente, solamente hay uno azotado, ojo, estamos hablando, de, de la Marina, de finales del siglo XVIII, en un viaje que fue de 50.000 kilómetros, y que duró un año, llegaron a Tahití, pues, un año después, el 26 de octubre de 1788, y solamente hubo reportado, un castigo, físico, azotes, dos azotes, que además fue del segundo de, de Blich, que fue, de, su segundo, era un subteniente, que era frayer, no hay reportado, ni uno, ni un solo castigo más, eh, es más, como, Blich había estado navegando, con Cook, lo que implantó, fueron las normas, de higiene de Cook, y las normas alimenticias de Cook, es más, los barcos ingleses, estaban funcionando a dos turnos, es decir, cuatro horas trabajaban, la marinería, y cuatro horas descansaba, y Blich lo pasó, a tres turnos, es decir, la gente trabajaba cuatro horas, y descansaba ocho, eh, montó sesiones, de, de música, y de baile, eh, en los despachos, que fueron mandando, periódicamente a Banks, como podemos decir, gran referente, de la expedición, pues, lo que reportan, en ese año completo, en esos 50.000 kilómetros, fue que todo iba, de manera satisfactoria, hay que tener en cuenta, que, este, Blich había seleccionado, prácticamente, la totalidad de la tripulación, eran, 48 personas, 46 eran marinos, y dos eran botánicos, los dos botánicos, eran Nelson y Brown, fueron elegidos por Banks, y los 46 marinos, fueron prácticamente, casi todos elegidos, por el propio, el propio Blich, incluido, Cristian, que luego, comentaremos, la relación entre ambos, y por qué surge, ¿no? Bueno, si se reporta, que a la llegada, hay dos muertos, en Tahiti, uno fue por un, un marinero, por un, problema de infecciones, que no supo, atajar bien el cirujano, el cirujano, era un, borracho empedernido, y fue el segundo, la segunda víctima, pues, víctima de, de su, de sus borracheras continuas, fueron los dos muertos, que hubo, en lo que llegaron, en todo este viaje, en lo que llegaron a Tahiti, uno por negligencia del médico, y otro el propio médico, bueno, perdón, cirujano, era médico, cuando llegaron a Tahiti, se hizo un estudio, eso sí, menos mal, lo hizo el propio médico, un poco antes de morir, de cuántas enfermedades venéreas había, no había ninguna, no tenían reportada ninguna, sola enfermedad venérea, al cabo de un, poquito tiempo, de estar en Tahiti, se reportaron que había, 18 marineros, con enfermedades venéreas, entre ellos el propio, Fletcher Christian, 18, pasaron de cero, a 18, ¿qué pasó? pues nada, estuvieron allí, más de un, más de cinco meses, recolectando, más de mil, ejemplares de árbol del pan, y adaptándoles en la cabina, ya preparada, como invernadero, del, del Aguntí, y cerparon, el 5 de abril, de 1789, repetimos, salieron el 15 de octubre, de 1787, llegan a Tahiti, un año después, el 26 de octubre, de 1788, y parten de Tahiti, el 5 de abril, de 1789, y parten con la idea de, bueno, pues, volver por aquí, lindico, y llegar a las Indias, occidentales, ¿qué es lo que pasa? Que, el 28 de abril, pues, como que, muchos marinos dijeron que no, que volvían, ¿qué había pasado entre medias? Lo que había pasado entre medias, pues había sido esto, bueno, aquí también lo veis, todo, mucha cara de felicidad, y mucha historia, y esto era todo, vamos, un germen de enfermedades venéreas, que nos, vamos, no os podéis ni imaginar, ¿no? No os podéis ni imaginar, todo bucólico, todo pastorito, todo maravilloso, ¿eh? Aquí salen de las distintas películas, Clark Gable, Mel Gibson, Marlon Brando, y esta es la película de Rufflin, o sea, todo maravilloso, y todo lleno de enfermedades venéreas, ¿qué pasa? Que, bueno, pues habían emparejado muchos de ellos, bueno, emparejados, allí realmente empareja no había, porque era todo un círculo completo, allí se pasaban todos unos a otros, ¿no? Y unas a otras, era todo, era así, era un menje que os podéis imaginar de qué tipo, y claro, y hay gente que dice que eso de volver, que eso de volver como que no, como que, que van a volver a Inglaterra, ellos querían volverse para allá, ¿y qué es lo que hacen? Pues entonces es cuando organizan, el 28 de abril, 23 días después de haber partido, pues organizan el motín, aprovechando una de las guardias en las que estaba Fletcher Christian, con alguno, pues con alguno de sus allegados, podemos decir, ¿bien? Se hacen con los, con las armas de la armería, y van a detener al, al teniente Blich, ¿no? Le van a detener, y, y a partir de ahí, pues surge todo el, todo el, toda la historia, todo el motín, ¿no? como veis aquí, ocurre al poco de salir de Tahiti, cuando, ¿eh? Llegar aquí, a Tofo, su idea era ir al estrecho de Endeavor, llegar a Timor, y a partir de ahí, pasar el índico, ¿no? aquí la detienen, y aquí es donde, eh, a Blich, y a, su, a la gente que era leada a Blich, que eran más de la mitad de la tripulación, les meten en un barco, una barquita, como no pueden meter a todos, pues hay unos cuantos que les tienen que quedar obligados, obligados en el, en el, en la Bontí, y otros montan en la barca con, con, con Blich, y lo que hacen es, parte de los, amotinaos van de Titi, y parte van a, a Pitcair. Estamos contando como, abandonan aquí al capital, al Perit de Blich, en una, una barca, es una barca, eh, de unos siete metros, se meten, diecinueve hombres, no se meten más porque no caben más, tienen que quedarse algunos en el barco, como decíamos antes, el propio Blich se encargó posteriormente de, de salvarles la vida, y, eh, estos diecinueve hombres, bajo, bajo el mando de, de Blich, hacen cuarenta y tres días de navegación hasta Timor, cuarenta y tres días de navegación en el que recorren, seis mil quinientos kilómetros, el botín fue el veintiocho de abril, les meten en el bote, los de mayo de mil sietecientos ochenta y nueve, y llegan a Timor el catorce de junio de mil sietecientos ochenta y nueve, fue el viaje más largo, en bote reportado, no fue el de Shackleton, no, de Shackleton, fueron mil trescientos kilómetros aproximadamente, cuando se trae del aislado de Fante, y más o menos, esto es lo que recorre Shackleton, esto fue lo que recorrió Shackleton en su bote, que eran, de unos seis metros y pico el James Kerr, y aproximadamente, sí, fueron unos mil trescientos kilómetros los que recorrieron, y eran seis hombres, aquí no, aquí eran siete metros, eran diecinueve hombres, y no fue esto, fue cinco veces esto, hasta aquí, seis mil quinientos kilómetros, no mil trescientos. Entonces, es el viaje en navegación, una verdadera proeza, porque además, iban con agua para poquitos días, alimentos para menos, no llevaban cartas, se las quitaron todas las cartas de Blitz, se las quitó Fletcher Christian, y les habían dado un sextante, y no sé si a brújula, creo que no, y esto es todo lo que llevaban, y eso sí, tres o cuatro, tres o cuatro sables, nada más, eso es todo lo que llevaban, bueno, pues, menos uno que muere, en una isla, en un ataque de, de unos indígenas, llegaron todos a, a su destino, a Timor, mientras tanto, bueno, pues, mientras tanto, los amotinados, pues, como decíamos, unos van a Taití, y otros van a Pitcair, ¿cuánta gente había? bueno, pues, mirad, aquí, a, a Pitcair, llegan nueve, que podemos decir que eran, el grueso, los, el núcleo duro, de los amotinados, y a Taití llegan dieciséis, total eran veinticinco, eh, veinticinco, que con los diecinueve, que habían ido en navegación, en el conbrich, bueno, pues, eran cuarenta y cuatro, que con los dos, eh, que habían muerto, el cirujano, y el, y el, y el marinero, que muere, por culpa del cirujano, pues, eran los cuarenta y seis, que habían partido, ¿no? como dijimos, van dieciséis a Taití, y, eh, nueve van a Pitcair, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa? bueno, pues, aquí tenéis un poco grabados de, poco después de la época, en la que se ve con más crudeza, lo que realmente, lo que realmente pasó, no fue, esa cosa tan romántica, que se dice, sino algo, bueno, pues, bastante más sórdido, ¿no? bastante más sórdido, aquí es cuando los abandonan el barco, como decía, antes de siete metros, diecinueve, diecinueve hombres, y hacen, esta navegación, desde que las abandonan aquí, hasta Timor, este es el verdadero rostro, de, eh, de Capitán Blig, nada que ver con ese, esos personajes que nos han sacado, Trevor Howard, eh, o Charlotten, como veis, muy distinto, muy distinto, ¿qué fue lo que pasó? bueno, los diecinueve que llegan a Taití, eh, perdón, los dieciséis que llegan a Taití, pues, de ellos, dos mueren alcoholizados, uno de ellos es el, que decía antes, el marinero Churchill, el que, el que, eh, le representa la Nison, eh, y catorce sobreviven, pero son cogidos por un barco, que es mandado por la Royal Navy, que es el Pandora, el H.C. Pandora, les coge, y les detiene, y les lleva detenidos a Inglaterra, al llegar al Mar del Coral, sin embargo, se hunde, y cuatro mueren, cuatro de los, de los presos mueren ahogados, a Londres llegan diez, de los diez, cuatro son asueltos, por mediación de Blich, que testifica a favor de ellos, eran leales a Blich, pero tienen que quedarse, porque no cabían en el barco de Blich, en el bote de Blich, dos son indultados, pues, porque tenían muy buenas agarraderas, a nivel de, de, a nivel de, de, bueno, pues, de personajes, con, bueno, pues, bastante bien posicionados, dentro del dominante algo, y cuatro son condenados a muerte, de los cuatro, uno de ellos también es indultado, última hora, también por esas mismas agarraderas, y tres mueren en la orca, tres mueren en la orca, ahí hemos dicho que, nueve ha venido a Pitcair, el núcleo duro de los, de la, de los, amotinaos, ¿por qué van allí? Porque, eh, las islas Pitcair, estaban mal, eh, cartografiadas en las, en las, en las, en cartas inglesas, y eso lo sabe, Fletcher Christian, y todo lo que hace es, bueno, pues pone rumbo, deja a sus compañeros en Tahití, y con los ocho más, el núcleo duro que decíamos antes, los amotinaos, los nueve van a, a las islas Pitcair, eh, donde llegan, pues, poquito después, llegan el 15 de enero, de 1790, y es el 23 de enero, cuando, pues una semana después, un poco después, cuando queman el barco, ¿para qué? Pues para que de allí, pues no saliera nadie, ¿van solos? No, no van solos, vamos a ver, allí, a las islas Pitcair van ellos nueve, pero se llevan, 18 nativos, de las cuales son 11 mujeres, 6 nativos, que los llevan como esclavos, y un niño, ¿qué es lo que pasa allí? Bueno, pues hemos visto que había, en total, 15 hombres, 9 amotinados, y 6 nativos, ¿no? Los nativos estaban verdaderamente esclavizados, o sea, eso de la cosa romántica y tal, pues, olvidaros, eso del paraíso, sí, ya, pero depende para qué, total, que estaban, estaban esclavizados, hay un momento en que hace una revuelta, y matan a 5 de los, de los amotinados, entre ellos, Fletcher Christian, Fletcher Christian, que había perdido todo su papel relevante, era, uno más, no pintaba mucho, la verdad, no se le tenía muy en cuenta, y la verdad, todo ese aura, de Marlon Brando, y de Clark Gable, pues, olvidaros, ¿eh? Olvidaros, de eso nada, era uno más, bueno, y también lo cogen, lo matan a machetazos, y también los 6 nativos mueren, ahí, al final mueren, 5, 5, de los amotinados, y 4, y 6 de los, y los 6 nativos, o sea, mueren 11 hombres, o sea, de los 15 hombres que había, pues mueren 11, de los 4 que quedan, pues, uno se suicida, otro es muerto por los otros 2 que quedaban, porque, claro, ¿eh? Había ahí muchas rencillas, y, de los 2 que quedaban, uno mueren por enfermedades, y otro es el que queda sobreviviente, y es el único que sobrevive, junto a 9 mujeres, porque 2 murieron también, y 18 niños, porque eso sí, empezaban a aparecer niños por todos los lados, por todos los lados aparecen niños, ¿qué pasó mientras tanto? Pues mientras tanto, este señor, Vlige, vuelve, vuelve, vuelve el año 1791, con 2 barcos más, el Providence, del que ya es capitán, que era una fragata de 28 cañones, como la Surprise, de, de Master and Commander, y el Assistance, van los dos, y eso sí, también lleva su dotación de infantería marina, hacen el viaje por el árbol del pan, y lo traen de vuelta, es un completo éxito el viaje, un completo éxito, no como el anterior, donde además los amutinados tiraron los, 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 los mil ejemplares que habían recolectado, el hambre les daba, de los demás les daba igual, pero Vlige no, Vlige está concienciado, y va para allá, y va para allá, y que es lo que hace, pues lo que hace es eso, coger ejemplares, y los lleva a las indias occidentales, no solamente hace eso, sino también, trae un nuevo fruto, muy nutritivo también, y sabéis como le han llamado a este fruto, Vlige sapida, Vlige en honor de Vlige, esto es este hombre, este hombre tan desconocido, por suponen, se lo pusieron, como, como referencia, referencia para él, estamos diciendo que William Vlige, había vuelto a Londres, volvió, en marzo de 1790, al 14 de marzo, en octubre de 1790, se terminó el consejo de guerra, al que fue sometido, evidentemente, del que fue asuelto, y menos de un mes después, el 14 de noviembre, ya era, ya estaba, mandando el falco, de 14 cañones, pero, poco después, el 15 de diciembre, de 1790, ya es nombrado capitán, ya es nombrado capitán, del Medea, 28 cañones, y es el 16 de abril, de 1791, cuando le nombran, capitán del Providence, y es cuando hace el viaje, del árbol, para buscar el árbol del pan, segundo viaje, que fue un completo éxito, donde se trajo de vuelta, el árbol del pan, y también, lo que decíamos, este nuevo fruto, que, habían puesto, su nombre, en honor a este, a esta persona, y se le llama, se le conoce como, Bligia Sápida, Bligia Sápida, podemos decir que, bueno, pues, en la trayectoria de, de Blig, 10 años después, en 1801, está al mando del Clato, 54 cañones, la batalla de Copenhague, con Nelson, luego hablaremos de ello, bueno, y llegó después, a Comodoro, en 1810, y fue ya, contra el mirante, de la Blue, de la, White, y, y de la Red, y en 1810, en 1814, fue nombrado, vice almirante de la Blue, igual que Nelson, este fue la trayectoria, que hizo, este hombre, mientras, pues mientras, pues aquí está, la isla de Bitcair, aquí llegaron, los nuevos motinaos, con, Fletcher Christian, aquí, más nombrando, hubo una, una nelta, en la película, que hizo con Trevor Howard, y con Richard Harris, en la que los dos, no hacían más que reírse de él, porque, eh, decían que ya, parece que ya ha metido, el palo de la escoba, ya sabéis por dónde, porque estaba todo el rato, tieso, y encima todo el rato, como uniforme, no se quita el uniforme, ni las secuencias de playa, ¿no? Bueno, pues estos son las, esta es la isla de Bitcair, este es uno de los descendientes, nieto de Fletcher Christian, estas son las islas hoy día, las islas hoy día, ese maravilloso, eh, paraíso, bueno, aquí, se dedicaron al turismo, eh, bueno, que la gente fuera, es una colonia inglesa, esto eran descendientes, eh, a principios del siglo, eh, esto es, bueno, eh, lo que ocurrió hace pocos años, donde se descubrió todo el pastel, ¿cuál era el pastel? pues el que podéis imaginar, bueno, aquí está, aquí fue donde se quemó la Bunti, muy cerca, cerca de esto, aquí, 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 aquí fue, en este puerto que veis aquí, el único puerto que hay, que es este, y aquí se quemó la Bunti, seis personajes, de los doce hombres que había, seis, fueron condenados, por cincuenta delitos, de violación de niños, de sus niños, de sus propios hijos, sobrinos, nietos, vamos, todo lo que tenían a mano, porque allí es todo un mejor, era todo un mejor, todo se descubrió porque, llegó allí, una agente de policía, británica, bueno, pues para, hacer un poco acto de presencia, y bueno, pues tomar contacto, y descubrió la historieta, aquí, se les ve, bueno, al que, a Steve Christian, eh, que era el alcalde en aquel momento, con ecologistas, todo muy bucólico, Randy Christian, Dennis Christian, oh, todo genial, ¿no? Eh, y los niños, eh, acumularon, más de cincuenta cargos, de violaciones de niños, de menos de catorce años, ¿por qué? Pues porque allí, siempre fue todo así, fue su defensa, ¿no? Siempre fue todo así, y no distinguían, porque, allí el tema del incesto, está muy superado, y allí, pues de siempre, pues la cosa sexual, era lo único que había, más que eso, y luego comer, lo que había ahí, claro, y a vivir, y, y todos eran de todos, y allí había que empezar prontito, y, bueno, pues eso fue lo que salió a la luz, estamos hablando, de hacia el año dos mil, dos mil seis, aproximadamente, dos mil cuatro, perdón, diciembre dos mil cuatro, donde salieron, estas cincuenta causas, y estamos diciendo, ojo, que de doce hombres, seis fueron condenados, seis, este va con las manos en la espalda, pero porque va preso, fueron condenados por violación de niños, de hecho, unos cuantos de menos, hemos hecho catorce años, no, y de menos de doce años también, y había de todo, hijos, sobrinos, nietos, primos, de todo había, de todo, a mí, los, bueno, amigos, los, de las otras familias, ¿no? Porque al final, allí son cuatro las familias que hay, y estaba todo en mezcla. Mientras tanto, pues, mientras tanto tenemos, lo que había hecho este señor, Blich, varias cosas, vamos a coger seis de ellas, rápidas, una fue, su proeza de navegación, de las seis mil quinientas millas, repito, la más, la constatada, de más amplia navegación, seis mil quinientas millas, siete metros de bote, diecinueve personas a bordo, Shackleton, fueron mil trescientas, fue el veinte por ciento, el James Kerr, con seis, seis personas a bordo, la quinta parte, del aislado de Fante. Otra de las cosas de Blich, fue también gobernador, de Nueva Gales del Sur, allí tuvo también, una, una actuación, bueno, pues, que fue calificada, de, con claroscuros, por parte de quienes eran sus, contrincantes, ¿por qué? Porque deshizo todo el tinglo que hay, aunque tenía montado allí, el regimiento de, de Nueva Gales del Sur, que fue, que fue disuelto, fue devuelto a Inglaterra, fue reemplazado por otro regimiento, sus mandos fueron echados, con deshonor del ejército, y los grandes terratenientes, de Nueva Gales del Sur, fueron desterrados, fuera de Nueva Gales del Sur, sin poder llegar allí. Mientras tanto, pues, este hombre, que se le pinta aquí también, porque, también estaba sujeto a esas chanzas, ¿no? Bueno, pues fue nombrado como doro, fue nombrado como doro, y al poco fue nombrado, contra el mirante, por la gran labor que hizo, de Nueva Gales del Sur, siempre buscando ese descrédito, que luego hablaremos de él rápidamente, porque, porque venía. Participó, como dijimos, con Nelson, en la batalla de Copenhague, en esta batalla, Nelson le tuvo de segundo. Pasó varias cosas curiosas, Nelson le elige de segundo, y le pone, fue su único barco, que monta con carronadas, las carronadas eran para que disparasen, a muy escasa distancia, e hiciesen un nutrido fuego, y devastador, pero tenía que ser a muy poca distancia, y le coge, porque era el único que pensaba, que podía ser capaz, de salvar los bajillos, que había aquí. Como así fue, de hecho, el propio Nelson, en el suyo, en el Elefant, se queda atascado, en los bajillos, y otros cuantos barcos también. Y lo único que, con pericia marinera, consigue meterse, fue precisamente, fue precisamente, Blig, y es el que, bueno, pues, causa un gran destrozo, en las líneas, en las líneas danesas. Hubo otra cosa curiosa, porque fue cuando Parker, pone la orden, de no atacar, y es la famosa anécdota, en la que Nelson, se pone el catalejo, en su ojo ciego, y dice que no estaba viendo la orden, y él da la orden de atacar. El que vio las dos órdenes, era su segundo, que era Blig, y cuando Nelson fue a por los daneses, Blig le sigue a Nelson. Blig sigue a su comandante directo, que es Nelson, y hace que el resto de la fila, le siga a él. Por lo tanto, Nelson fue una cosa, que jamás olvidó, esta gran aportación, a su causa, que había hecho Blig, y le tuvo en un grandísima consideración, siempre. Como decíamos, Blig llegó a vicealmirante de la Blue, como Nelson. Otra cosa que se desconoce, gran parte de la gente, es que Blig era miembro de la Royal Society, de los pocos, almirantes y vicealmirantes, y contraalmirantes, que era también miembro de la Royal Society, y fue durante muchísimo tiempo, uno de los grandes prominentes, miembros de la Royal Society. Y como decíamos antes, aparte de su gran proeza, de llevar el árbol del pan, y conseguir que se implantase, y hay una gran producción actualmente, en las Indias occidentales, en las colonias inglesas, bueno, en el Caribe, vamos, hay una gran producción, también su descubrimiento, de lo que decíamos, de la abrigia, que es nombrada así, como decíamos antes en su honor, la abrigia sápida. ¿Por qué? ¿Cómo se conocieron? Se conocieron en la isla de Mann. En lo que yo estoy mirando, yo el punto que he encontrado, no lo he encontrado referido en sitios, ¿no? Sí me he encontrado que el punto de nexo de unión entre Fletcher Christian y Blig fue la isla de Mann. La familia de Fletcher Christian ha ido a la isla de Mann porque tenía muchas deudas y no quería pagarlas. Allí no había fisco, no había hacienda y no había devolución de deudas y por eso se viene a la isla de Mann porque la familia de Christian pues ya apuntaba maneras. Y aquí es donde es la mujer de Blig. De hecho, Blig se casa cerca de Inonja, cerca de Douglas, de la capital, se casa aquí y eran vecinos la familia de la mujer de Blig con la familia de Christian y es donde le coge un gran apego al chaval. En ese momento, cuando se casa, Blig tenía 26 años y Christian tenía 16 años. Quería navegar y bueno, y le lleva, en muchos de los viajes, le lleva consigo Blig a Christian y le enseña realmente a navegar. ¿De dónde viene un poco esa historia? Bueno, pues porque decíamos antes que alguno de los condenados tenía muy buenos amarros dentro del almirantado. Uno de ellos era el propio John Barrow, el subsecretario y bueno, pues algunos atacan a Blig. No sin mucho éxito, pero sí para dejar todo un poquito enfangado. Y otro es Edward Christian que es un abogado, un abogado bastante conocido allí en la City. Es el hermano de Fletcher Christian que también ataca a Blig. Ataca a Blig. Y luego está Banks que defiende, siempre defendió a Blig, siempre, siempre, siempre como Nelson, como James Cook. Ojo, hay que tener mucho que valer valer para que tres personas como Nelson, Banks y James Cook hable muy bien de uno. Y sin embargo, poetas cercanos a la familia de Christian como era Woodward, que también era de la isla de Man o Coleridge, pues pusiesen ese romanticismo y esa cosa y novelasen un poco a su manera la historia. La historia de Fletcher Christian que es donde, bueno, pues se va mezclando todo y se va derivando todo hacia esa mentira que hubo. Un poco más que deciros, aquí tenemos a los dos, fotos o cuadros podemos decir más oficiales, el de Blig y el de Fletcher Christian, poco que ver con lo que son las películas. Y ya, bueno, pues ya va cambiando mucho la cosa con un Fletcher Christian donde ya su rostro no es el angelical de Mel Gibson ni el de Clark Gable ni tampoco el de William Blig es el de Charles Laughton y el de Trevor Howard, ¿no? Va cambiando ya mucho todo. Bueno, ya hemos llegado al final, espero que hayáis disfrutado de esta charla cinematográfica e histórica. Cosas poquitas, pero yo creo que muy claras. Por un lado, qué manipulable es la gente, qué fácil, qué fácil, qué fácil es engañar a la gente, qué fácil la gente se deja engañar. ¿Por qué también? Porque la gente está a lo que le digan y pues no busca por sí mismo, ¿no? Lo cual es una pena. No busca la historia por sí mismo, está a lo que le digan y siempre escuchar pues lo que le apetece escuchar. ¿Qué cosas son? Pues cosas de cuentos, la libertad, el romanticismo, el paraíso y esas cosas, ¿no? cuando luego la realidad es muy otra, no le gusta la verdad, no le gusta. Uno prefiere la mentira de un cual era y por lo tanto pues uno está sujeto pues a lo que hay y por lo tanto pues esto que es un populismo realmente, es un populismo, es un ejemplo de populismo, pues uno tiene ahí un verdadero ejemplo de por qué, pues por qué se puede engañar tanto a la gente, ¿cómo es posible engañar de esta manera a la gente? ¿cómo es posible tener una imagen de un Blig como la que se tiene cuando fue un hombre tan diferente, tan diferente en todo, pero en todo, en todo, en todo y en sus logros, en las cosas que aportó desde todo el punto de vista social, económico, en cuanto a marino, en cuanto a navegante, hombre de ciencia, en todo, en todo, que en tres personas como han sido Joseph Banks, Horacio Nelson y James Cook hablase tan perfectamente bien de él como hicieron con una grandísima claridad en su exposición de lo que este hombre era y en cambio, como el otro, pues no montó para nada un paraíso, montó el infierno del señor de las moscas, peor aún, acordaros, diciembre de 2004, la mitad de los hombres de la isla condenados por más de 50 delitos de violación de menores en sus propios hijos, en sus propios nietos, en sus primos, en sus sobrinos, daba igual. esa es la gran diferencia, eso es lo que nunca se ha contado, no os dejes engañar por un, de verdad, por esas películas que nos cuentan al final lo que queremos escuchar, pero es una vida tan falsa, tan ilusoria y lo que es peor aún, no nos deja ver la realidad y por lo tanto somos tremendamente injustos con la otra parte, que en este caso es un William Blich que merece todo el respeto. Espero que, de verdad, que hayáis disfrutado con esto. Hasta otra vez. ¡Gracias!